Bueno, por favor, relajada, a la una, a la dos, a la tres, todavía no es, a la una. ¡No, no, 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 no. A la una, a la dos, a la tres, ahora va, ahora no es. Ay, señoritas, señoritas, cuidado con costurita, el lado con la costurita, que si se aturan, se ponen mojitas. Eh, Andrés, chiquitas, 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 estamos desesperaditas, chicas, ay, tranquilita, ay, tranquilita, Y ahora ya nunca tira, ahora ya nunca tira, ahora ya nunca lo tira. Y ahora ya nunca tira, ay, tranquilita. Están desesperaditas Has cogido el ramo rubita Que te quede la escocita Chicos, fuerte aplauso para la novia, su ramo Y toda la gente que ha colaborado A ver, no se maten Nos vamos a ir colaborando Nos vamos a ir pasando a la siguiente escala